Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca Hoy les queremos mostrar cómo es el proceso para pelar el maíz que se hace acá en Boyacá para hacer envueltos, para hacer diferentes productos a base del maíz pelado Ahí estamos viendo, comenzando con la prendida del fogón con la leña para poder poner la olla a hervir pero antes, como estamos viendo en estos momentos, la ceniza con la que sobra de los fogones la ceniza de leña, se vierte en agua fría en un caldero como lo estamos observando aquí es algo novedoso para mí ver este tipo de cosas que aún en el departamento de Boyacá pues se vive, se siente y se lleva a cabo en las diferentes veredas ahí estamos esparciendo bien, diluyendo muy bien la ceniza para posteriormente ponerla al fuego como ustedes lo están viendo ahí después se pone a hervir la ceniza para ya después introducirle el maíz para pelar el maíz con ceniza también en otros casos lo hace con cal y pues, sobre el tipo solamente lo he visto con ceniza como la tre de campo a lo natural ahí tenemos ya el maíz que lo introducimos en la ceniza caliente con el agua y vamos a revolver ya cambiaría como el color como lo vamos a ver a continuación ya se ve como amarillo al ingresar en la ceniza y se revuelve por aproximadamente se va a ir herviendo por ahí unos 20-30 minutos máximo o sea, creo que es mucho, creo que unos 20 minutos limpiendo y después ya se saca en un canazo para filtrar el agua y ya darle el lavado y también al mismo tiempo poder pelarlo porque a medida que lo van lavando lo van pelando y así como lo vamos a ver al echar agua fría para enfriar el maíz y vamos a ver a continuación como se pela el maíz para poder hacer, como decíamos en este caso vamos a hacer envuelto pero se puede hacer sopas, arepas y una cantidad de productos que aquí los boñacenses hacen a base del maíz pelado una forma muy tradicional que aún se sigue vigente y que queremos compartir y que esperamos que algunos que han vivido en el campo pues se acuerden de esa tradición que los abuelos o los papás hacían para preparar los alimentos ahí está lavando se le hace fricción al maíz para que vaya pelando el maíz y así podemos hacer aquí nuestra expositora que nos muestra como se pela el maíz ella se llama Fanny y ahí ya estamos pelando ya vamos a ver a continuación como hace la tradición con la mano para que el maíz quede ya totalmente pelado muchas veces esto lo dejan unos 3 o 4 días en agua para que el maíz crezca o se remoje más bien para poder preparar diferentes productos ahí estamos viendo como se hace esta importante labor estamos en el municipio de Guayatau donde mostramos estas tradiciones ahí vemos como hace fricción lo que decía anteriormente para pelar el maíz hace fricción para que se pele y lo va a equilibrar echando agua para que se va a lavar y así se pela el maíz en el departamento de Guayatau como le decíamos en esta oportunidad vamos a preparar envueltos y ahí ya tenemos ya el maíz pelado totalmente pelado algo raro es que cambia de color queda de color amarillo cuando era blanco cuando lo introducimos en la ceniza y les decíamos esto se hace con ceniza o con cal de la misma forma y aquí tenemos los envueltos que preparamos con este maíz envueltos de maíz pelado deliciosos en este caso son dulces con bocadillo y queso así que compártan este video y no olviden que Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca seguimos fortaleciendo nuestra tierra Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!